Cinco trucos respaldados por la ciencia para no distraerte mientras haces home office. Trabajar sentado en el mismo sillón en donde ves Netflix puede relajarte demasiado y distraerte de tus actividades laborales. Porque sí, gran parte de los emprendedores actualmente ni van a una oficina, ni van a una empresa, ni salen de casa para hacer su trabajo. Aquí cinco trucos. Uno, ten un código de vestimenta. Si usas ropa que asocias con una oficina exitosa, independientemente de si es formal o informal, puede hacer que de forma inconsciente entres en un estado mental idóneo para trabajar. Olvídate del pants, olvídate de la pijama. Dos, llena tu espacio de verde. Una planta decorativa en tu escritorio puede mejorar la calidad del aire y ayudarte a estar más concentrado en tu trabajo. Tres, usa música para concentrarte. Escuchar música ayuda a la liberación de dopamina en el cerebro, reduciendo el estrés y ayudándonos a sentirnos motivados e incluso felices mientras trabajamos. Cuatro, evita las distracciones pero no los descansos. La atención prolongada a una sola tarea disminuye el desempeño. Trabajar durante largos periodos de tiempo sin descanso genera estrés y cansancio. Toma pausas, refresca la mente, recarga tus recursos mentales y ayúdate a ser más creativo. Y cinco, mantente calientito. En las oficinas que mantienen la temperatura a 20 grados centígrados, los empleados cometen 44% más errores y son menos productivos en comparación con las oficinas que tienen una temperatura de 25 grados. Así es, aquí los tips. Son cinco trucos respaldados por la ciencia para no distraerte mientras haces home office. Hoy es jueves de Bienvenido al Mundo Emprendedor. Estás en ECRE.